Que culero se sentía cuando no traía guaraches Mas culero se sentía cuando me acosté con hambre Pero nunca me agüité y me propuse superarme Y ahora voy como el avión para arriba y para adelante ¿Qué culero se sentía cuando no traía guaraches? Mas culero se sentía cuando me acosté con hambre Pero nunca me agüité y me propuse superarme Y ahora voy como el avión para arriba y para adelante Que culero se sentía cuando todo se humillaba Si llegaba algún festejo a mí nadie me saludaba Si les mandaba mensaje ni siquiera contestaba Si les pedía algún favor pa' luego me lo negaba Y aunque pasamos por hambre puse el dedo en el rincón Aquellos que me humillaban ahora me dicen patrón La vida da muchas vueltas es más decia que el reloj Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó Y solo los recuerdos quedan De aquellos tiempos tan difíciles parientes Y suena y suena que es mi música loiga Pues quien más Pura elegancia Recuerdo que como gato a los cerros me montaba A cazarme algún conejo, algún venado, alguna iguana Recuerdo pasé por hambre cuando estuvimos en casa También hay en la laguna un día tiré la atarraya Y aunque pasamos por hambre puse el dedo en el rincón Aquellos que me humillaban ahora me dicen patrón La vida da muchas vueltas es más decia que el reloj Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó Lo siento pero es mi tiempo y a su tiempo ya pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjame verme en tus ojos, de tu carita morena Que siento un cariño loco, una pasión que me quema Quererte se me hace poco, mereces mi vida entera Soy como el ave del paso, que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor morena, te juro, mi vida cambió Nomás dime que me quieres, y te sostengo lo que hablo Me enamoré, de ti dependía el momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo, nomás me dices Que día, de flores tengo Yo soy completo, y para tratos, solo una palabra tengo Y ya dime que sí, chiquitita, no te hagas de rogar Y es arcángel musical, pues quién más, pura elegancia Me enamoré De ti dependía el momento De ti dependía el momento, dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo, nomás me dices Que día, y a qué horas tengo Yo soy completo, y para tratos, solo una palabra tengo Y para tratos, solo una palabra tengo De lo que digan de mí, solo crean la mitad Hablan a su conveniencia, tienen muy larga la lengua Siempre alteran la verdad De lo que digan de mí, solo crean la mitad Hablan a su conveniencia, hablan a su conveniencia Hablan a su conveniencia, tienen muy larga la lengua Siempre alteran la verdad A un cabrón hay un interior Y yo sé lo que me tengo A las falsas amistades hay que taparle el hocico Porque son muy traicioneros Dicen y dicen, pero a mis espaldas Los tengo de frente y se les cae la falda El mundo está lleno de gente corriente Que trae doble cara Me cambio la suerte, yo sé que les arde Que donde me pare, mi palabra vale Yo qué culpa tengo, que los lambiscones No sean importantes Me cambio la suerte, yo sigo pa' arriba Nunca pierdo el tiempo, lo que de mí digan Siempre estoy consciente que voy a morirme Cuando Dios decida, pa' quitarme el sueño No se ocupa algo grande Oh cabrones, que me envidia Y no me asustan ratas Y no me asustan ratas Me cambio la suerte, yo sé que les arde Que donde me pare, mi palabra vale Yo qué culpa tengo, que los lambiscones No sean importantes Me cambio la suerte, yo sigo pa' arriba Nunca pierdo el tiempo, lo que de mí digan Siempre estoy consciente que voy a morirme Cuando Dios decida, pa' quitarme el sueño No se ocupa algo grande Y no cabrones, que me envidia Que difícil es la vida Cuando no hay pa' una tortilla Si las puertas no se abren Yo mismo tenía que abrirlas Tuve que dejar el rancho Amigos y familiares Pa' después cruzar la línea Pues tenía metas grandes Y tenía que cumplirlas Empecé poco a poquito Ya sigo emprendiendo el vuelo Con experiencia en el negocio Me rodié de buenos socios Y para seguir creciendo Pero la envidia es cabrona Y por un descuido Un tiempo estuve preso Olvido a los que me echaron la mano Cuando yo más lo requería La suerte llegó y tocó a mi puerta Y de ahí la vida me cambiaría Los negocios en los que llorita ando Hoy por hoy van de maravilla Los consejos de mi padre Presente siempre los traigo En el negocio que ando La astucia y la inteligencia Me han dado buen resultado En una escala y del año Y arriba para abajo Me verán siempre paseando Ropa fina y elegante De la marca Versace Es la que ando portando Empecé poco a poquito Ya sigo emprendiendo el vuelo Con experiencia en el negocio Me rodié de buenos socios Y para seguir creciendo Pero la envidia es cabrona Y por un descuido Un tiempo estuve preso Olvido a los que me echaron la mano Cuando yo más lo requería La suerte llegó y tocó a mi puerta Y de ahí la vida me cambiaría Soy su compa chiviarellano Y aquí estamos al chingazo La corta no se les pega La corta no se les pega Porque esa nunca le falla La corta tiene la estatura Pero muy grandes agallas A cochazos gano el puesto Lo buscar pero no lo hallan De temperamento corto Será porque es michoacano Lo han visto con la corta no se les pega Y ya la he regresado La he regresado a balazo No acepta la corta no se les pega No acepta las corrientadas Mucho menos los errores Al que la corta no se les pega Al que le habla por las buenas Al que le habla por las buenas Nunca le niega favores Pero el que cruza la corta no se les pega No acepta las flores Y ahí te va tu corrido viejón Y suena y suena, canja el musical parientito, pues quien más, pura elegancia En corto activa su gente, si viene un operativo Tiene olfato de venado, y el sueño muy livianito No muy fácil bajar el agua, ni duerme en el mismo sitio Sabe que la vida es corta, por eso siempre la cuida Cuando puede la disfrutar, entre amigos y familia En su rancho, cuatro bandas, su corrido le dedica Si quieren saber su apodo, chapa de oro trae su fuete Si quitan de o le ponen, o traeré a la de enfrente Sabrán de quien yo les hablo, y anda por tierra caliente Oiga mi compa ¿Qué pasó mi compa? Y nos vamos a aventar un corridazo Especialmente para toda la raza de Michoacán Y que suene bonito arcángel musical Ay, 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 ay Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Yo soy puro michoacano, con mucho orgullo lo digo Conozco toda la sierra, sus veredas y caminos Así como monto un toro, cargo mi cuerno de chivo Me pase a Don Tiquicheo, también en Paso de Núñez De Apache, Cana, Limón, de Guapan hasta Morelia Allá por la Nueva Italia, tengo mi linda Morena Me gusta la mala vida, y me critican por eso Me gusta la manta fiada, aunque me la den de a peso El Parotas es mi apodo, me gusta la vida recio Caracuaro, tierra de hombres, pa'l que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa, oigan lo que estoy hablando Bien hallarlo, bien parido, que ni trabajo da crearlo Arriba mis michoacanos, que saben jalar parejo Para esa gente bonita, les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente, mi despedida te dejo Es que no me voy, me llevan a mi delito a pagar Que me canten los cachorros, se les ve lo baldazar Adiós mi tierra caliente, estado de Michoacán Música Cuantas ganas tengo, de robarte un beso Y me desanimo, aunque te deseo Porque tu te sientes, caída del cielo Dices que ni sueñe, con focar tu pelo Y es que cuando dices, que me tiro al suelo Cuando tu lo pidas, tronando los dedos Se que no estas hecha, de madera o hielo Y tarde o temprano, me dirás te quiero Y es que tu te sientes, caída por Dios Dices y me subes, que me estoy muriendo Por tener tu amor Que estas como quieres, de pieza cabeza Y no se midió La naturaleza, con tanta belleza Que en ti reunió A mi no me importas, si fueras o no Pero estoy seguro, que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco, oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas, porque te doy un beso No digas que no Y aunque me digas que no, chiquitita Hasta me vas a pedir más, mamacita Mientes cuando dices, que me tiro al suelo Cuando tu lo pidas, tronando los dedos Se que no estas hecha, de madera o hielo Y tarde o temprano, me dirás te quiero Y es que tu te sientes, caída por Dios Dices y me subes, que me estoy muriendo Por tener tu amor Estas como quieres, de pieza cabeza Y no se midió La naturaleza, con tanta belleza Que en ti reunió A mi no me importas, si fueras o no Pero estoy seguro, que tarde o temprano Me darás tu amor Pues cuando me acerco, oigo que se agita tu respiración Y estas que te pelas, porque te doy un beso No digas que no Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Yo no sé que comería O de que me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecía Y si él es tu alma gemela Yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos Le daría No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueran por ti Si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti Te quiero Y aunque le busques Nadie te va a querer Como yo te quiero Amasita Y así suena Arcángel Musical No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueran por ti Si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti Te quiero Sé que te duele la sonrisa de mí En mi cara Que sea feliz Sé que te está Partiendo el alma Una disculpa Si te dé a perder tus planes Sé que pensaste Que podías recuperarme Sé que te duele Y que mi orgullo fue más fuerte Pero yo olvido pronto Cuando alguien me miente Fue necesario Fue necesario Eliminarte de mi vida Porque entregarte el corazón Era un acto suicida Creías que iba a doler Que iba a correr a buscarte Para tu mala suerte No hubo tiempo de extrañarte Porque con otros besos Me ha vuelto el alma al cuerpo Nunca fuiste indispensable Creías que iba a dolerme Cuando te viera con otro Pero me contigo Te llamaste de que siempre fuiste Te pongo disculpas Si pensabas Que tú eras la indicada Perdón Pero tú fuiste La persona equivocada Y si pensaste Que iba a doler En tu partida Estás muy equivocada Y si pensaste Y si pensaste A su suerte Arcángel musical Pues quien más Por elegancia Creías que iba a doler Creías que iba a doler Que iba a correr a buscarte Para tu mala suerte No hubo tiempo de extrañarte Porque con otros besos Me ha vuelto el alma al cuerpo Nunca fuiste indispensable Creías que iba a doler De cuando te viera con otro Pero me contigo Te llamaste De que siempre fuiste Pongo disculpas Si pensabas Que tú eras la indicada Perdón Pero tú fuiste La persona equivocada Otra vez estoy En este lugar Oyendo canciones Y brindando con mezcal Otra vez estoy En este rincón He hecho costumbre La derrota en el amor Otra vez sufriendo No puede ser Pero no es carmiento Que puedo ser Las damas son El más dulce placer Y otra vez Tengo el corazón En más de mil pedazos Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Otra vez borracho Por un amor Que por ser confiado Me lastimó No puedo soportar Este dolor Y otra vez Tengo el corazón En más de mil pedazos Por culpa de una mujer Y tráigase las botellas Mi compa Esta noche Me quiero emborrachar Por culpa de esa irata Y esa canja musical Pues que más Una herida más Y otra cicatriz Y un montón de noches Bien borracho Y sin dormir Otra vez jugué Y volví a perder Aquí estoy sufriendo Y que le vamos a hacer Otra vez sufriendo No puede ser Pero no es carmiento Que puedo ser Las damas Son el más dulce placer Y otra vez Tengo el corazón En más de mil pedazos Por culpa de una mujer Otra vez borracho Por un amor Que por ser confiado Me lastimó No puedo soportar Este dolor Y otra vez Tengo el corazón En más de mil pedazos Por culpa de una mujer Y otra vez Tengo el alma En poco más de mil pedazos Por culpa de una mujer Como todos Desde abajo Desde borros Trabajando Para ser alguien En la vida Claro que nos ha costado Nada ha sido regalado Y gracias a Dios Que nos cuida Los tropiezos No faltaron Pero junto Con mi hermano Lo que antes Solo eran sueños Hoy los hemos realizado Amigo de los amigos Por mucho reconocido Cuando hay que amanecerse Una banda Y un buen vino Abonzámenos Los hermanos Es su apelativo Son dos muy finas personas Y muy humildes Los amigos Inseparables Inseparables Como deben ser Las carolinas Los han de ver Si nos miran Disfrutando Porque el negocio Está dejando Los consejos De su padre Fueron un pilar Importante Para salir adelante Y ahí les va Su corrido Y nos vamos Hasta las carolinas Y suena y suena Arcángel musical Pues quien más Ay, 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 ay Dos desposas Dos guerreros Un ranchito Muy pequeño Allá se encuentra La familia Por motivos De trabajo Dejamos un rico El rancho Y ganamos A las carolinas Acá es donde Radicamos Pero cada que se puede La familia Visitamos Amigo de los amigos Por mucho reconocido Cuando hay que amanecerse Una banda Y un buen vino Abonza de los hermanos Es su apelativo Son dos muy finas personas Y muy humildes Los amigos Inseparables Inseparables Como debe ser Las carolinas Los han de ver Si los miran Disfrutando Porque el negocio Está dejando Los consejos De su padre Fueron un pilar Importante Para salir Adelante Enseparables 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 Que no pasen las horas Sin verte Que no mueran Los días De sol Que no pase Que cambie Mi suerte Y un día Me arranques De tu corazón Es mi vicio Besarte Y tenerte Oyendo el encanto Que tiene tu voz Que no pase Que ya no me busques Y de pronto Me dejes de amar Que no pase Que olvide Cupido Tirarnos Sus flechas De felicidad Si me dejas Me mata El olvido Sintiendo Las garras De la soledad Que no pase Que ya no vengas A buscarme Que no pase Que digas Que ya me olvidaste Pues si pasara Algo así Seguro moriré Sin ti Y que no pase Que te alejes De mi corazón Chiquitita Y así suena Arcángel musical Pues quien más Pura negociar Que no pase Que no pase Siquiera Un segundo Sin que pueda Gozar De tu amor Sin tenerte Se acaba Mi mundo La vida Se inverte No tiene Razón Que no pase Que un día Se termine El amor Tan grande Que existe En los dos Que no pase Que ya no vengas A buscarme Que no pase Que digas Que digas Que ya me olvidaste Pues si pasara Algo así Seguro Seguro moriré Sin ti Que no pase Que no pase Que ya no vengas A buscarme Que no pase Que nena vengas Que no pase Que logro Algo así Seguro moriré sin ti La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son ofres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mina Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos le traen cementales Otros traen carros al año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale claro Se encuentra barbarino De un acérrimo enemigo En el que más estorbaba Y él emprendió su camino Y barriparse su suerte Al buscar a aquel bandido Y así suena Arqueque musical pariente Ay, 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 ay No le estorbas a mi jefe Y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Paribarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Discúlpeme usted, señor Esos presentes son caros Abra la cacuela, jefe Y este es mi humilde regalo Y es el estilo de Tierra Caliente Y así le baila a mi gente Es donde hay que lucidar ¡Ja, ja, ja! Y sáquenle polvo a la pista ¡Ay! Y toda la raza de Centroamérica Unión americana ¡Veita! ¡Vamos a ti, compañero! Y un saludo para la raza de Guerrero Estado de México y Michoacán La gente de San Luis Potosí No se queda atrás, compañero Y que sueñe y sueñe Arcanque el musical llegó ¡Vamos! 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 Y este es pura tierra caliente Y arriba es el hogar Calentado, pariente Y ahí le va el saludo para el señor Memo Campos Y los destructores parientes Esa agüilota morada que vino de Michoacán Donde vino a ser el nido en la rama del pinzán Esa agüilota morada que vino de Michoacán Donde vino a ser el nido en la rama del pinzán Esa agüilota morada que vino de Michoacán Y así suena Nuevamente los muchachos de Arcángel musical Y en tierra caliente, valiente, no se confunda Y este saludo se va para la gente caripellera de Michoacán Y nuevamente la gente de la Unión Americana Que siempre ha ganado el tío Y que toda la República Mexicana saquen comaditos Esa agüilota morada que vino de Michoacán Y el Estado de México Y que viva tierra caliente viejo Y para que sigan bailando Ahí les va Arriba pichataros viejo Y esto es para la materna Arriba pichataros viejo Y aquí es tierra caliente viejo Y aquí es tierra caliente viejo Y aquí es tierra caliente viejo Arriba pichataros viejo Y aquí es tierra caliente viejo Y aquí es tierra caliente viejo Música Y acabate esa tarola, mi compa Luisito Música Y nos vamos Pero hasta pierna caliente y con el coche Música Y acabó Música Soy de la región de tierra caliente Y lo calentano se me ve en la frente Donde por las noches brillan las estrellas Sus cendras son bellas, sus hombres valientes Música A sembrar la tierra, a regar las plantas y a montar a caballo Música Y aunque tuve sufrimientos Como en oro aquellos tiempos Que comía con mis hermanos Frijoles con queso, tortillas a mano Y aunque sin un peso vivíamos contentos Música Y esto es arcángel musical No es que el más Pura efegancia Música Cargo en la cintura una superfajada En la cintura seca personalizada Cachas de colmillo, martil, elefante Limpio mi camino y sigo adelante Música Aunque tengo botas prefiero el guarache Sombrero de astilla o a veces tejana Al hablar de nota mi acento de guache De salir la tierra, región calentana Música Y aunque tuve sufrimientos Como en oro aquellos tiempos Que comía con mis hermanos Frijoles con queso, tortillas a mano Y aunque sin un peso vivíamos contentos Música Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con mis creces De irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Me irá mejor sin ti Te irá mejor sin mí Encuentro un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre sigo ángel Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Me irá mejor sin mí Oye, compadrito, últimamente lo veo medio chicopalado, oiga Ay, compadre, mero, me ha ido muy mal en el amor Pero eso me pasa por pensando Acuérdense que viene El bolazo baja Y así suena De la tierra que yo vengo no se hace todo a lo loco De la tierra que yo vengo se da amor poquito a poco Se entrega todo el corazón Se entrega todo el corazón Se entrega todo el corazón Y manos todas de un jalón Pues si te caes de amantón Te rompe todito el coco Hay que tener la boca que yo vengo no se hace todo el corazón De la tierra que yo vengo no se hace todo el corazón Duele por razón loco Mira Me ha roto el coco Me ha roto el coco Con grito Y nos vamos hasta tierra caliente Se entrega todo el corazón Y manos todas de un jalón Pues si te caes de amantón Te rompe todito el coco Hay que tener la precaución A la vida y al amor Para no tener las dos Y darse un porrazo loco No hagas todo a lo loco Hazlo poquito a poco Duele por razón loco Mira Me ha roto el coco Y bailando y gozando Para toda la racita de la Unión Americana Oiga Y de todo el mundo compa Ándale Ándale Cuántos habrá como yo Con el alma triste por estar tan lejos Muriendo de ganas de ver a sus viejos Poder abrazarlos y darles un beso Cuántos habrá como yo Echando de menos al amor de su vida Por estar mejor la he dejado solita En nuestra casita Contando los días Cuántos habrá de este lado Donde nos juntamos los desesperados Pero ¿Qué le hacemos? Así nos tocó Así nos tocó Un día volveré Con las manos llenas de sueños cumplidos Y aunque nada pague el tiempo perdido Que valga la pena Lo que hemos sufrido Un día volveré A ver a mi gente que tanto le lloro Darles un abrazo que lo jure todo Les di mi palabra De que iba a volver Y la voy a cumplir Porque allá soy feliz Y aunque pasen los años Nunca pierdo la esperanza De volver con los míos Es arcángel musical Es quien más Por elegancia ¿Cuántos habrá de este lado? Donde nos juntamos los desesperados Pero ¿Qué le hacemos? Así nos tocó Así nos tocó Un día volveré Con las manos llenas de sueños cumplidos Y aunque nada pague el tiempo perdido Que valga la pena Lo que hemos sufrido Un día volveré A ver a mi gente que tanto le lloro Darles un abrazo que lo jure todo Les di mi palabra De que iba a volver Y la voy a cumplir Por el que acá soy feliz Por el que acá soy feliz Somos Unión calentana Y puro tierra caliente primo